¡Mira ese SkinShot! ¿Quieres los mismos skins geniales que él? Ven a SkinClub, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en SkinClub. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy, vamos a intentar conseguir la pegatina más cara de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del video y vamos a ver si lo conseguimos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas en la que me he metido. Estamos ante una cápsula que como veis vale 20 euros cada una de ellas. Voy a abrir 50 cápsulas. Si sabemos matemáticas son 1000 euros buscando la pegatina del juego más cara, quitando evidentemente la de los jugadores y equipos profesionales. Son pegatinas que ha creado Valve. Tenemos aquí corona reflectante, chicos y chicas, que como digo vale la friolera de... Bueno, 1000 euros en total más... ¿Me tengo que gastar 100 euros? No, 50 euros en llaves. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta esta pegatina actualmente? 650 euros. Si me sale dos veces, chicos y chicas, habríamos conseguido que esa apertura sea rentable. Si nos sale una, no me voy del todo tristo, ¿no? Porque coño, hemos conseguido una y ya sabemos a lo que nos enfrentamos en las aperturas de cápsulas. Si no nos sale... ¿Ninguno? Si no sale ninguna, pues voy a ir llorando. Bueno, voy a salir llorando de este maravilloso video. Así que nada, toca rezar chicos y chicas, toca ver si tenemos suerte. Por favor, que no me vuelva a ocurrir lo que acabamos de ver, porque sería una puñetera locura. Black, ¿por qué te metes en estos jaleos? No te compensa. Para mi corazón, no, pero realmente es categoría rosa, chicos y chicas. Una categoría que hemos sacado cientos o miles de veces en cada uno de los vídeos. Y he dicho, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no probar suerte y ver si conseguimos la corona? Una que ya la hemos sacado varias veces en el canal, pero es una apertura que es muy complicada de ver, chicos y chicas. De hecho, de los creadores de contenido que vosotros conocéis, nadie hace esto porque cada vez las cápsulas y las pegatinas están subiendo más y más y más. Va a llegar un punto que hacer esta apertura que estáis viendo ahora va a ser prácticamente imposible porque van a ser, ¿qué? Cientos y miles de euros abrir cinco cápsulas. Por lo tanto, ahora que de momento me lo puedo permitir, chicos y chicas, he decidido enfrentarme y, oye, intentar que esa corona que ya ha aparecido tres veces, no ni una ni dos, tres veces, no la llevemos a casa. Así que venga, vamos al lío, vamos a soñar con que esto es posible, chicos y chicas. Por cierto, si me sale el plátano, si me toca el plátano, voy a llorar porque muchísimas veces, chicos y chicas, me ha tocado el puñetero plátano que, como sabéis, pasa de ser una pegatina de 600 euros, a pesar de ser de la misma categoría. No sé cuánto cuesta, 10, 20 euros. No me lo atrevo a decir, pero, mira, menos mal que no me ha tocado porque es la mayor tocada de pelotas de la historia de las cápsulas. De momento, chicos y chicas, se viene ya cinco veces que ha aparecido la pegatina. Voy a llegar con esta llave a 400 euros gastados y cero pegatinas, cero coronas. Ahora están empezando los sudores fríos, ¿vale? Ahora es cuando la temperatura empieza a... No sé si subir o bajar porque tengo el pecho muy frío. Por favor. Y bueno, por cierto, como siempre, si queréis más de estas aperturas que no veis en otros canales, chicos y chicas, reventad el botón de like y suscribiros en la forma que mejor me podéis apoyar. Es totalmente gratuita para que os notifique que subo vídeos activando la campanita. Y nada, espero que os esté yendo todo muy bien, chicos y chicas. Ya enfrentamos el último trimestre del año, ¿no? Empezamos septiembre y espero de corazón que Valve se ponga las pilas y nos traiga gran contenido durante estos últimos cuatro meses. Tenemos, por supuesto, el Major, chicos y chicas, que llega en noviembre, si no recuerdo mal. Octubre y noviembre. Y tengo muchísimas ganas de traeros contenido alrededor de ello. Y bueno, de la SL Pro League, que vamos a ver Navi, ¿no? Navi pecho friando. Vitality muy bien. La verdad, Zaigú está a un nivel imparable. Zaigú ganando ayer el duelo a simple. Y, joder, tíos. Es difícil hablar cuando cada cápsula son 20 euros que estás palmando, ¿eh? La cosa está bastante complicada. Y como iba diciendo, chicos y chicas, le toca a Enza el turno de Zumpayus mañana, si no recuerdo mal. Y por último, la semana siguiente el turno de Movistar Raiders. Que bueno, ahora empieza el RMR, ¿no, chicos y chicas? Ahora empieza todos los clasificatorios para ver los equipos que acompañan a los que ya están clasificados a ese mundial que, sin lugar a dudas, va a ser epicardo. Visto la masacre que está aconteciendo, chicos y chicas, una y no más. Parece ser. Nos quedan, si no me equivoco, 16 cápsulas. Joder, ¿de verdad no me va a salir ninguna? ¿De verdad se ha quedado a un píxel una de ellas? Ay, 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 ay. Por favor. Venga, va. La esperanza es lo último que se pierde, pero hostia puta, qué dolor, ¿eh? 13. El número mágico. Pues GL. GL me dice la número 13. GL, tío, de nuevo. Ay, GL y HF. G, L, H, F. La puto plátano ahí. Nos quedan 10 cápsulas, chicos y chicas. He perdido mucho dinero en esta apertura, parece ser. Hostia puta. Tenemos ahí, por cierto, el scout que hemos sacado, por supuesto. Ay, Dios mío. Vuelve a aparecer, tío. El scout que hemos conseguido en el vídeo de Skin Club. A veces se gana, a veces se pierde, pero es que yo siempre pierdo. Por favor. Dame una alegría, dame una alegría. ¿Sabes lo que voy a hacer con estas pegatinas, no? Las voy a guardar en un container, olvidarme de que han existido y ojalá en unos años suban de precio. Por favor. Y debacle. Creo que es la apertura más dolorosa del año, eh. Con diferencia. Septiembre no me gusta como estamos empezando. No me gusta, eh. Madre mía. Pues, chicos y chicas, última cápsula. Chicos y chicas. Espero de corazón que todo esto valga algo más que céntimos cuando descubra que en algún momento se me ocurrió esta brillante idea de vídeo. Mamma mía. En fin, con esto acabamos el segundo vídeo del día de hoy. Espero al menos que lo hayáis disfrutado, que haya habido algo de tensión, que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.